Música Lagi wii dil to saa mukhe to saa pyaare ahe Lagi wii dil to saa mukhe to saa pyaare ahe Lagi wii dil to saa mukhe to saa pyaare ahe Lagi wii dil to saa mukhe to saa pyaare ahe Lagi wii dil to saa Música Lagi wii dil to saa mukhe to saa pyaare ahe Lagi wii dil to saa pyaare ahe Lagi wii dil to saa mukhe to saa pyaare ahe Tadetatuhujy mathaan vido moa pyaare ahe Lagi wii dil to saa Música Música Uuu Y suscita y suscita la verdadera En mi vida, ya nos escuchamos Y suscita las palabras, las las leyes Y suscita la verdadera Mi amor hacía Y suscita la verdadera Y suscita la verdadera ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!